Hola, mi nombre es María Paula Cañón. En este video voy a describir la piscina de 7 miles. Esta piscina es uno de los lugares más famosos de Jamaica. En este lugar se puede ver el agua limpia que las estrellas para todos los que le gustan el ambiente. La piscina tiene dos ríos seguros. La piscina de 7 miles, la piscina es libre para todos los que le gustan con su familia. Finalmente, esta piscina es un paradiso donde la gente puede vivir en un número valiente, guardado por una experiencia desesperada. Esta piscina es perfecta para la vida de los lados, y tiene un lugar apropiado, rodeado con la naturaleza hermosa. La piscina es una sola, la piscina es percibida. Gracias.